Hola que tal amigos de Hola Estudios TV, les saluda a su amiga Karen Duarte desde mi ciudad Guasave, Sinaloa. Voy a aprovechar para presentar nuestro siguiente estreno, la película se llama Una Mujer para Dos Hermanos. Esta es una producción original de Hola Estudios TV con la actuación de nuestro querido amigo Jorge Aldama. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes y no olviden suscribirse. Muchas gracias. Hola Estudios TV 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 ¿Qué pasó, mi hijo? ¿No te viene el desayuno? Sí, me comí un café y un pan Eso no es suficiente para todo el trabajo que haces Primero que coman los animales, que son los que nos dan de comer Sí, en eso tienes razón Pero ya no pienses en tanto trabajo ¿Por qué no te vas a dar una vuelta al pueblo? Está bien, ya que termine voy No te vas a arrepentir Hay muchachas muy guapas Aprovecha que estás joven ¿Cómo te ordenes, papá? Está bien, mi hijo Voy a la casa de mi compadre Beto y nos vemos más tarde Ok, aprovechando que voy al pueblo ¿No quieres que pase a pagar la forrajería Y me traiga alimento para los animales? No, eso ya se lo encargué a Marco Para esta hora ya debió haberlo hecho Muy bien, pero si necesitas algo, no dudes en pedírmelo No te preocupes, ya deja de chingado trabajo Vete al pueblo, diviértete ¿Necesitas dinero? No, estoy muy bien Ya te conozco, Julián Dime, tenme confianza, si ocupas dinero Y si es para invitarles un helado a alguna muchacha guapa Pero por favor No te preocupes, papá, estoy bien Gracias Te veo al rato ¿A dónde están peinadas? Ay mamá, tú siempre con tus dichos Yo nada más pregunto si vas a salir Pues lo de siempre Salir a caminar Hacer el mandado ¿Y para eso te arreglas tanto? Solo me estoy dando una manita de gato Es todo Le puedes mentir a cualquier gente Pero menos a tu madre ¿Se puede saber si ya pusiste los ojos en algún muchacho? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí ¿Y se puede saber quién es el afortunado? Es que... Son dos Mira nada más Tan calladita que te veía Qué guardadito te lo tenías Aquí viene el problema Son hermanos Ave María Purísima Sí que la tienes difícil ¿Pero cuál te gusta más? Es que los dos son tan diferentes Uno es vanidoso, presumido y mujeriego Y el otro es trabajador y muy decente ¿Qué le piensas? Ahí tienes la respuesta Pues sí Pero es que es muy tímido Solo se la pasa viéndome con cara de baboso Y el otro se la pasa de resbaloso Pues dale una ayudadita al tímido Insinuate ¿Qué sé yo? Mamá, ¿cómo me vas a dar ese consejo? Acuérdate que en esta vida El que no enseña no vende Está bien Voy a seguir tu consejo Pero donde me falte el respeto No te vuelvo a hacer caso Tú hazme caso No te vas a arrepentir Buenos días, compadre Buenos días, compadre Ya lo estaba esperando ¿Ya estás listo para la partida de dominó? Más que listo Y además tengo un mezcal que está como para chuparnos los dedos ¿Esa voz me agrada? Pero pase, por favor Después de usted, compadre Gracias, compadre Ahora sí, compadre No me vuelves a ahorcar con la mula de seis Mula llama mula Pues yo seré muy mula Pero esta sí no me la ganas Bueno, pues vamos viendo Vamos a darle Mua besito, ¿eh? Sí, compadre Ayúdeme ¿Qué le parece que mientras vayas sirviendo el mezcalito? Claro que sí, compadre Y es mezcal de acuicio del canje Bueno, pues saludcita Saludcita, compadre Qué rico Ah, qué bueno está Buenos días, padrino Buenos días, hija Pero mira nomás qué guapa estás Me imagino que has de tener a más de dos muchachos Cacheteando las banquetas en el pueblo, ¿verdad? No más de dos ni menos de uno No seas tan irrespetuosa con tu padrino Déjala, compadre A su edad puede tener los pretendientes que quiera ¿Verdad que sí, padrino? Seguro, mija Nada más cuídate de no acabar con un patán De eso no se preocupe Bueno, si no se les ofrece nada Nos vemos al rato Nada, hija Gracias Que Dios te acompañe Gracias, papá Con permiso, padrino Que te vaya bien, mija Ah, qué juventud, compadre Ojalá que encuentre un buen partido Ya verás que sí, compadre Mejeda es muy guapa Y es muy inteligente Estoy seguro que vas a ver a escoger Empecemos el juego, compadre Mula de seises Ah, muy bien Ahí te va este seis, cinco A ver qué te parece Ah, cabrón Casi paso Casi, casi Pero de ese casi Te va la mula de cinco ¿Y ese milagro que vienes al pueblo? Pues vine a distraerme un rato A ver qué veo A ver a quién miro Me da gusto que andes por aquí en el pueblo Que de vez en cuando vengas a echarte una vuelta No, te veo, ¿eh? Ándale, que te vaya bien Suerte Hola, Brenda, ¿cómo estás? Qué milagro que andas aquí en el pueblo Pues salí a distraerme un rato Y mira, qué agradable sorpresa me encontré Esa agradable sorpresa soy yo Claro Pues, ¿quién más? Qué mosco le picó Nunca me había hablado así Discúlpame si te ofendí No, para nada Pero es que eres tan tímido Pues la verdad Eso de andar conquistando muchachas Pues nunca se me ha dado No sé por qué Si tú eres muy guapo Ay, sí Ya ni me digas que me la voy a creer Aparte, tengo mucho trabajo en el rancho Lo que te digo es que hay muchas muchachas guapas Aquí en el pueblo A cualquiera le gustaría ser tu novia Te lo agradezco Pero ya habrá tiempo para eso Hola, Brenda ¿Por qué tan solita? No estoy sola ¿Qué no ves que estoy con Julián? Oh, es verdad Lo que pasa es que soy muy distraído Lo único que alcanzo a percibir es un fuerte olor a vacas Si lo que quieres es provocarme, no lo vas a lograr Bueno, Brenda Te dejo en buenas manos Con mi hermano Que es un hombre muy elegante, muy recatado Muy perfumado Y de buenos modales Permiso ¿Qué malo eres con tu hermano? Ese bastardo no es mi hermano Que le dé gracias a Dios que en mi rancho tiene comida y donde dormir Qué injusto eres Pero allá tú y tu cabeza Me tengo que ir Yo te llevo a donde quieras, mi reina Al fin del mundo, si es preciso Eso le dices a todas Hablamos cuando se te quite lo mujeriego Esta pinche vieja no me la va a ganar el imbécil de Julián Muchas gracias, compadre Como siempre, fue un gusto ganarte en el dominó Nada es para siempre, compadre Algún día te voy a ganar Pero algo fuerte, compadre Qué bueno que no pierdes las esperanzas Pero tú sigue le echando ganitas Como te dije, compadre Un gusto tenerte en mi casa No, y mientras me sigas Dando de ese rico mezcal ¿No me vas a sacar de aquí? Déjame decirte, compadre Que ese mezcal es artesanal Y muy sabroso, compadre Bueno, pues, como siempre Un gusto estar en tu casa Nos vemos pronto Gracias, compadre Gracias, mujer Por haber atendido a mi compadre Se fue muy contento Nada que agradecer El compadre siempre ha estado al pendiente de nosotros Por cierto, ¿no ha llegado Brenda? No ha de tardar Tenemos una excelente hija Y muy guapa No dudo que ya andan más de dos sobre sus huesos Si supieras Si ya supiera qué Andan dos pretendientes quedando bien No se me hace raro Nuestra hija es muy guapa y muy decente Lo malo es que son hermanos Eso cambia las cosas Podría originar un problema familiar Por más que le doy vueltas No doy con quién No vayan siendo los hijos de mi compadre ¿Cómo crees? Se quieren como hermanos Eso era cuando eran niños Pero las cosas cambian cuando crecen En eso tienes razón Buenas tardes, papá ¿Cómo te fue, mijo? No del todo bien ¿Y eso por qué? ¿Hiciste lo que te encargué? No, papá Me gasté el dinero ¿Qué? ¿Es así como pagas la confianza Que te tengo, cabrón? ¿Qué hiciste con mi dinero? Se me hizo fácil jugarlo en los gallos Y lo perdí Ese juego Ese juego nomás se trae todo apendejado Cuando juegues y apuestes Hazlo con tu dinero No con el mío, cabrón Solamente sigo el ejemplo bueno De jugador que eras ¿No te acuerdas que también perdiste El rancho de la Loma? Eh, me acuerdo perfectamente bien Del rancho de la Loma Carros, casas, dinero Pero ¿sabes qué? Jugaba con mi dinero No con el de mi papá Cuando quieras jugar, re apostar Hazlo con el tuyo, cabrón Te lo voy a reponer Qué fácil Te lo voy a reponer ¿Y los animales qué? ¿Que traguen mierda, cabrón? Ese cuento ya me lo sé Seguramente todo esto Se lo vas a encargar Al bastardo de tu hijo No le vuelvas a llamar bastardo A tu hermano Es la última vez Que te lo permito Los dos Llevan mi sangre, cabrón Te guste o no Pero no llévala de mi madre Tu madre murió al dar a luz Fue una decisión muy difícil Tuve que decidir Entre la vida de tu madre y la tuya Tu madre decidió que vivieras tú Lo de Julián Es muy diferente Yo estaba enamorado de su madre No fue ninguna aventura Y no es ningún bastardo Entonces ¿por qué no se quedó con su madre? Yo me he hecho responsable de él Al igual que me he hecho responsable de ti Para mí los dos son mis hijos No tengo ningún preferido Así es que más vale Que se quieran como hermanos, cabrón Yo nunca lo voy a aceptar como hermano Pues lo aceptes o no Te guste o no Es tu hermano A los dos los quiero por igual A los dos les he dado mi cariño y mi amor Pues entonces quédate con tu bastardo ¡Marco! 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 A ti te andaba buscando Pues ya me encontraste ¿Para qué soy bueno? Nada más te voy a decir que me gusta Brenda Y no quiero verte cerca de ella ¿Ah, sí? ¿Y para qué la quieres, eh? ¿Para estarte burlando de ella Así como te burlas de todas las demás? Eso a ti te vale madre Pinche santurrón Pues yo también la quiero ¿Cómo ves? ¿Eh? Pero yo la quiero para algo bien Voy a proponerte algo ¿Qué cosa? Vamos jugándola en una partidita de póker Estás loco, ¿verdad? Todo quieres arreglar jugando Brenda no es ningún objeto ¿Tienes miedo o qué? Claro que no Pero te la voy a poner más fácil Que decida ella Y al que no quiera Que se aleje de su vida ¿De verdad crees que puedes competir conmigo? Primero deberías de quitarte ese olor a vaca Eso a ti te vale madre, cabrón Y nada más que empiezas con tus artimañas Y me vas a conocer ¿Estás amenazando? Te estoy advirtiendo Ya llegué, mamá ¿Cómo te fue, mija? Bien Lo mismo de siempre Caminar en la plaza A ver si me encontraba alguna amiga ¿Amiga o amigo? Ay, mamá Ya vas a empezar con tus cosas Tenme confianza Yo siempre te voy a dar un buen consejo Quiero lo mejor para ti Lo sé, mamá Te lo agradezco Cuando menos dime ¿Quiénes son esos dos galanes Que son hermanos? Son Marco y Julián Pero ellos son como hermanos para ti Crecieron juntos Pues sí Pero el tiempo pasa Y después de tanto convivir Nace la atracción Pero dime quién te gusta más Ahí está la cosa Me gustan los dos Pero son muy distintos Deja que tu corazón hable por ti Pues como ya te lo había dicho antes Uno es noble, tímido y muy respetuoso Y el otro es un cabrón bien hecho Anda con todas las del pueblo No, pues sí que la tienes difícil Dale tiempo al tiempo Y realmente te darás cuenta a quién quieres Gracias, mamá Es algo que tenía atorado Y no sabía cómo decírtelo Joder, ya está I feel like I have to be honest Focator ¿Quieres hacer? Tímida ¿Tú qué quieres hacer? Tímida Y no sabía ¿Vale? Aplausos Y bueno ¿Vale? Tímida ¿Vale? Tímida Yo ¿Vale? ¿Vale? Yo No Tímida Well Tímida Tímida ¡Tímida Valente, échame otras dos Pero que sean dobles Bueno señores, cuando quieran les doy la remacha No cabe duda, hoy la suerte la trae con ustedes Afortunado en el juego, desafortunado en el amor A ver, a ver, ¿cómo está eso? ¿De qué hablas? Por ahí dicen que han visto a su hermano muy seguido con la Brenda En primer lugar, ese bastardo no es mi hermano Y en segundo lugar, eso es cosa que a ustedes les vale madre No te enojes Marco, ellos solamente te están diciendo los hablados de la gente A la chingada con las habladas Ahorita les voy a enseñar quién es Marco Areñano Le dolió, no cabe duda, que Brenda lo trae de una ala La muchacha es buena y decente, no creo que se fije en ese patán El hermano sí es hombre de ley, él sí se la merece Ventanita reja de oro Dueña de mi corazón, dueña de mi corazón Dile a mi amada, que otra vez estoy aquí Ventanita reja de oro, diles que yo soy el mismo El mismo que un día prometió hacerte feliz Por esos caminos Vengo buscando tesoros, tesoros muy finos A dárselos a mi amor A dárselos a mi amor Ventanita reja de oro Dile que yo soy el mismo El mismo que un día prometió hacerte feliz Espero que te haya gustado la serenata, mi amor Claro que sí, mi vida Nunca me habían traído serenata Te la traje con todo mi cariño Y con todo mi corazón Vamos a ser muy felices tú y yo Dios me dio el corazón Que vive aquí en mi pecho Para entregártelo A ti todo completo Dios me dio el corazón Para quererte Y hasta la muerte, mi amor Dios me dio el corazón Seré de ti Y si lo quiere Dios Nos amaremos corazón Allá en el cielo Porque un amor así Jamás debe morir Debiera ser eterno Dios me dio un corazón Que te idolatra Para quererte Mi amor En cuerpo y alma Y si lo quiere Dios Nos amaremos corazón Allá en el cielo Porque un amor así Jamás debe morir Debiera ser eterno Dios me dio el corazón 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 Que te idolatra Para quererte, mi amor En cuerpo y alma Gracias, muchachos ¿Le gustó la serenata, mi amor? No me digas, mi amor ¿Ya viste que no sirvió de nada Tu entrada triunfal? Brenda es una mujer decente No la vas a conquistar Con tus fantocherías Eso ya lo veremos No creas que con tu serenata barata Y con tu cara de baboso La vas a conquistar Aquí nada más Estás perdiendo el tiempo Mejor vete con tus amiguitas A Brenda solo la quieres Porque te quieres colgar esa medalla Por tu propio viviente aconsejo Que te retires de Brenda Yo no voy a hacer las merreír del pueblo A ti lo único que te interesa Es tu ego y tu vanidad De conquistador Brenda no te interesa Pues seré el sereno Pero retírate de ella Te lo advierto Yo la quiero a la buena Y voy a luchar por ella Pese a quien le pese Estás mal No creo que prefiera Un pobre bastardo ¿Me vuelves a decir bastardo? Y te parto la madre, cabrón Pobre imbécil Pobre imbécil Yo no tengo la culpa Que tu madre se haya muerto En el parto Pues yo tampoco tengo la culpa Que hayas nacido Por una aventura de mi papá Cállate No digas cosas De las que después Te puedes arrepentir, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos, mamá? Se te juntó el mandado Decídete por uno O manda los dos al carajo Marco ya me demostró Que es un fantoche En cambio, Julián Es todo un corazón Corte de tajo a Marco Dale el sí a Julián O vas a cocinar Una pelea familiar Peleados ya están Marco no baja De bastardo a Julián Y él que le permite todo Recuerda que el valiente Vive hasta que el cobarde quiere Tu madre era una cualquiera Ni siquiera las perras Abandonan a sus hijos Si tu madre viviera Se vuelve a morir Si ve la clase de mierda Que parió ¡Suscríbete! 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 ¿Ya ves, papá? Yo sí la quiero a la buena Yo sería capaz De llevarla al altar Ahora mismo Yo no voy a permitir Que ninguno de los dos Se burle de Brenda Ese es un punto A tu favor, hijo Sí Como siempre Dándole la razón A tu hijito El noble Y el trabajador Pues aunque te pese Y te punce Eres un vago Bueno para nada Y lo único que haces Es jugar el dinero Que le robas a mi papá Bueno, ya estuvo, ¿no, carajo? ¿Por qué toda la vida Se la pasan peleando Como perros y gatos? Ya quiero Ya quiero verlos un día Que se traten bien Que se quieran Como hermanos, carajo Sí, papá Podríamos ser tus hijos Pero este bastardo Nunca va a ser mi hermano ¡Marco! ¡Marco, te estoy hablando, carajo! ¡Marco! Ya déjalo, papá Ya se le pasará Daría todo lo que tengo, mijo Porque ustedes dos Se llevaran bien ¿Yo qué más quisiera? He sufrido humillaciones Y desprecios de su parte Pero no le hago caso Para no tener problema Lo sé, mijo Y te lo agradezco Tu hermano es así Porque se siente culpable De la muerte de su madre ¿Y cómo crees Que me siento yo? De que mi madre Me abandonó No, mijo No, mijo No, mijo Estás muy equivocado Tu madre nunca te abandonó ¿Entonces qué pasó? Yo me enamoré de ella Poco después de la muerte De mi esposa Pero estaba muy mal visto Por la gente Eso está bien Pero ¿Por qué me dejó? Nunca pude casarme con ella Tu madre sacrificó su amor Porque tú tuvieras una vida mejor ¿Y quién es? ¿Dónde está? Tengo derecho a saberlo, ¿no? Sí, mijo Tu madre llegó a este pueblo Venía de Sonora Y así como llegó se fue Nunca más supe de ella ¿Y por lo menos Me puedes decir su nombre? María Luisa Mi María ¿Y de qué parte de Sonora No tienes una fotografía? No, mijo Como te dije Nunca más supe de ella Lamento mucho no poder ayudarte Pero una cosa sí te digo Yo he tratado de darte el amor Que ella Que ella no te ha dado Lo sé, papá Yo también te amo Te digo de lo que le dije a mi compadre De lo que pasó ayer A ver si no ocasionas un problema familiar No creo que pase nada Pero sí Lo que sí pienso Que el marco No se va a quedar así nada más Le dieron en su amor propio Y tan vanidoso que es Tengo miedo Que le vaya a hacer daño a nuestra hija Pues sí Pero el compadre Ya tiene todo bajo control Ojalá por el bien de todos Vamos a ver ¡Ya! 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 ¡Qué buenos caballos vinieron a la carrera, compadre! ¡Claro! Pero ninguno como los villos. Buenas, Don Francisco. Se ve que trae buen caballo. ¿Es de los mejores de la región? Pues no creo que tanto como el mío. Pues si quiere le damos una caladita. Pues usted dirá, ¿cómo? Tu boca es la medida. ¿Qué le parece caballo contra caballo? Mi caballo vale mucho dinero. Pues el mío también. Entonces, ¿qué? ¿Le damos? ¿O se arruga? Francisco Cáceres nunca se le ha rajado a nadie. Pues ya les... Oiga, compadre, ¿cómo se le ocurre apostar su caballo? Mi caballo nunca ha perdido. Hola, Nico. Hola. Oye, ¿dónde está el caballo de mi papá? Se lo llevó Marco. ¿Cómo crees? ¿Y por qué se lo llevó? Si sabes perfectamente que no puede montar ese caballo nadie más que mi papá. Pues yo le dije, pero ya conoce a tu hermano. Precisamente hoy viene el veterinario, también el herrero a cambiar las cerraduras. A ver si no le friego un casco. Gracias. 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 chingada, chingada. Lo que se dice con la boca se sostiene con los huevos. Ahora ese caballo es mío. ¿Mi madres? Ustedes me hicieron trampa. Ese caballo salió primero. No me vengas con echadas. La carrera fue ilegal. Ahora me cumples. Soy hombre, pero no pendejo. A mí nadie me va a venir a ver la cara. Si no tienes palabra, no hubieras apostado. Otro en mi lugar ya te hubiera matado. Eso mismo digo yo. Así que mejor así la dejamos. Ahora sí, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó anoche? Ay, seguramente ya ando en boca de todos, ¿verdad? Es que en este pueblo cualquier cosa que pasa es noticia. Pues sí. Por así decirlo, miga, se me juntó el mandado. Es que ya ni la muelas. Una mujer para dos hermanos. Esa palabra está muy fuerte. Digamos que al final me tuve que decidir por uno. ¿Y quién fue el ganón? Era obvio, Julián. Él es bueno y se ve que quiere hacer las cosas bien conmigo. Hiciste muy bien. Marco se burla de todas. Ya sé. Y de seguro de ti también, ¿verdad? ¿Para qué te digo que no, Sisi? El muy desgraciado me prometió el cielo y las estrellas. ¿Y qué pasó al final? Lo de siempre. Obtuvo lo que quiso y me mandó a volar. Ay, amiga, hay cosas que se agradecen. Ese hombre no sirve para nada. Ay, amiga, hay cosas que no sirve para nada. Hola, papá. ¿Interrumpo? De ninguna manera, Julián. Tú sabes que nunca me interrumpes. ¿Qué pasó, mijo? Marco se llevó tu caballo e iba a anerrarlo. De hecho, trae una herradura rota. Me lleva la fregada con este cabrón. Sabe perfectamente bien que tiene prohibido agarrar mi caballo, carajo. A ver si yo le chingo un casco. Sí, pero con que no lo corra está bien. Eso lo dudo. Por otro lado, ¿te acuerdas de mi novia que te comenté que tengo en Europa? Sí. ¿Va en serio la cosa o qué? Más de lo que te imaginas. Pienso traerla a vivir con nosotros. Muy bien, papá. Me da mucho gusto. Eres joven y mereces ser feliz. Cuenta con todo mi apoyo. Lo sé, mijo. Y no sabes cómo te lo agradezco. Aunque no creo que le vaya a hacer muchas gracias a tu hermano Marco. Pues no, Pedro. No estás para complacer a nadie. Que no te importe lo que diga la gente. En eso tienes toda la razón. No me vuelve a pasar y sabes por qué te lo digo, ¿verdad? Sí. Por eso mismo te lo menciono. Te prometo que desde hoy en adelante nadie va a truncar mi felicidad. Bien dicho, papá. ¿Qué? ¿Jugamos? Sí, vamos. Adiós. Qué conmovedor escena. ¿De qué me perdí? En primer lugar, ¿quién te dio permiso de agarrar mi caballo? Sabes perfectamente bien que nadie puede agarrar mi caballo. Qué rápido corren los chismes por estos lugares, ¿no? ¿Pero se puede saber de qué estaban hablando? ¿O qué me importa? No, claro que sí te importa, mijo. Tengo una novia. Ah, cabrón. ¿Y se puede saber desde cuándo? ¿O quién es? Sí, claro. Desde hace un año estoy saliendo con ella. Y es de Uruapan. Y pienso traerla a vivir a la casa. Qué calladito te lo tenías. Seguramente viene a quitarte todo lo que tienes. ¿Eso es lo único que te importa? Aquí lo que interesa es la felicidad de mi papá. A otro con ese cuento. Yo no me lo trago. Bueno, ya es suficiente, ¿no? Te recuerdo que el que manda en esta casa soy yo. Y se va a venir a vivir con nosotros, te guste o no. Pues no me gusta. Y ni creas que la voy a aceptar. Pues si no te gusta, ya te estás largando. ¿Estás corriendo? Tómalo como quieras. Ojalá no te arrepientas de lo que estás diciendo. Ese ya será mi cuento. Buenas tardes. Voy a ver quién es. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Vengo a hablar con don Augurio. Pásele. Gracias. Buenas tardes, don Augurio. Buenas tardes. ¿Qué lo trae por aquí? Pues me temo que mi visita no es muy cordial que digamos. Pues usted dirá para qué soy bueno. Su hijo me retó una carrera y la apuesta fue caballo contra caballo. Sí, pero me hicieron trapa. ¡Deja que hable el señor! Yo no soy ningún tramposo. Su hijo apostó el caballo y le gané a la buena. No nada más te llevaste mi caballo, sino también lo apostaste. Eso cambian las cosas, don Augurio. Yo no sabía que el caballo era suyo. De ninguna manera. Usted lo ganó a la buena. El caballo es de usted. Entrégale el caballo al señor. Pero, papá... ¡Pero nada! Un hombre que no tiene palabra. No vale nada. Gracias, don Augurio. De nada, tómelo como una lección para mi hijo. Pero, papá, ¿por qué hiciste eso? Sé cuánto quieres a tu caballo. Sí, mi hijo. Pero los quiero más a ustedes. Y si tu hermano sigue así, algún día me lo van a matar. Qué gran lección, papá. Y no solo para Marco, sino para mí también. Qué bueno, mi hijo. Lo único que quiero es que sean hombres de bien. Hola, mi hijita. ¿No te he visto en todo el día? Fui a ver a una amiga. Ya sabes, quería que le contara todo. Sí, me imagino. No, a esta hora el pueblo ya estará enterado. Ya sabes, pueblo chico, infierno grande. Por eso te digo, cuídate. No desde qué hablar. ¿Por qué crees que no elegí a Marco? Solo me quería para jugar. ¿Y qué? ¿Vas a salir con Julián? Sí, vamos a salir a tomar un helado y a platicar. ¿Nada más a platicar? Ya vas a empezar con tus preguntas. Sí, nada más a platicar. Está bien, hijita. Diviértete. Ok, al rato me trae Julián a la casa. Buenas tardes, Julián. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, doña Sandra? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Julián. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Tu padre? Ahí anda. ¿Se quedó en el pueblo? Sí, todo bien. Qué bueno, me da gusto. Los saludos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Igualmente. Cuídese. Bye. No, 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 no. ¿Por qué tan solo, guapo? Discúlpeme, señorita, pero soy un hombre comprometido. ¿Y se puede saber quién es la afortunada? Es la mujer más hermosa de este mundo y a la que voy a ser feliz toda mi vida. Pues yo también soy una mujer comprometida. Me da mucho gusto. Es muy afortunado su novio. Eso no lo sé. Necesito preguntárselo. Sí lo es. Y muy feliz también. ¿Quieres casarte conmigo? Claro que sí, mi vida. Hoy mismo hablo con tus papás para que me den fecha para ir a pedir tu mano. Buenas tardes, padre Gilberto. Hola, ¿cómo estás, Julián? Buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes, padre. ¿En qué puedo servirlos? Pues fíjense que Brenda y yo nos queremos casar y queremos su bendición. Me daría mucho gusto hacerlo. Solo espero que tengan la seguridad. Recuerden que el matrimonio es un compromiso con Dios y ustedes deben preservarlo. Con todo gusto lo hago. Pero díganme, ¿estarán tan enamorados como se ven? No se preocupe, padre. ¿Estamos seguros, verdad? Sí, estamos muy seguros, padre. Me da mucho gusto. Vamos a pasar de una vez a la notaría parroquial para que el próximo domingo inicien las amonestaciones, si les parece. ¿Vamos? Pues me daría mucho gusto. ¡Abelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les fue? Bien, papá. ¿Ya damos tomado helado? Ay, mamá, ya vas a empezar. Julián quiere hablar con ustedes. ¿Tú dirás, Julián? Pues no sé si sea demasiado pronto, pero quiero que me den una cita para venir con mi papá para pedir la mano de Brenda. ¿No creen que van demasiado rápido? El matrimonio no es un juego. Yo digo que deben de darse un tiempo más. Julián y yo nos conocemos de toda la vida. Sí, nos conocemos desde pequeños y sabemos todo de nosotros. ¿Tu papá qué dice de su relación? Mi papá está encantado. Quiere a Brenda como una hija. Eso me queda claro. No pudimos escoger mejor padrino para Brenda. ¿Qué te digo, mija? Yo lo que quiero es tu felicidad. Voy a sacar mi mejor mezcal. Locación la merita. Yo lo único que te pido, Julián, que hagas a mi hija la mujer más feliz del mundo. Sí, señora. Usted no se preocupe. De eso me encargo yo. ¿Qué pasó, Marco? Después de lo que pasó con el caballo de tu papá, pensé que no saldrías en un buen rato. Pinche gente chismosa. Ya me imagino lo que han de estar hablando de mí. Pero no les hagas caso. Tú eres más fuerte. A mí me vale madre lo que piensen o digan. Nunca me verán derrotado. Y te lo voy a demostrar. ¡Cantinero! Sirve una copa para todos. Yo invito. ¿Qué pretendes? Que vean que me vale madre lo que piensen o digan. Yo no acepto copas. Y menos de un desguaguado como tú. Te vas a tragar tus palabras. ¿Qué? ¿Vamos a desabar tu papi? No. Yo me basto solo. Bienvenida a tu nuevo hogar. Gracias, mi vida. Pero primero hay que ver cómo se ponen las cosas. Yo no quiero ocasionarte ningún problema. ¿A qué te refieres? Sabes a lo que me refiero. Tus hijos ya están grandes y no vayan a pensar lo peor de mí. Mira, mi vida. Lo que piensen o dejen de pensar es cosa que no me importa. Aquí lo importante es nuestra felicidad. Sí, pero sería como ponerte entre la espada y la pared. Yo no estoy acostumbrado a darle cuentas de mi vida a nadie. Y al que no le guste, que se largue. ¿Ya ves? Todavía no me conocen y ya los estás corriendo. Yo no quiero problemas. Mi amor, lo que quiero que me entiendas es que nadie se va a interponer en nuestra felicidad. Mejor vamos a empezar de nuevo. Bienvenida a tu nuevo hogar. Gracias, mi vida. Ya verás que aquí vamos a iniciar una nueva vida. ¿Ya ves qué fácil, mi amor? ¿Cómo amaneció la futura señora? Muy contenta, mamá. Estoy segura de que elegí el mejor partido. Eso no te lo discuto, mi hijita. Pero ¿por qué tan pronto? Así se dieron las cosas. Nos amamos y no queremos que se interpongan entre nosotros. ¿Tienes miedo de que Marco haga algo? ¿O que te mueva el tapete? Ni una cosa ni la otra. Solo que así vamos a estar más tranquilos. A mí no me mientas. Dime la verdad. ¿De qué me hablas, mamá? ¿Estás segura que no sientes nada por Marco? No te voy a negar que me atrae. Pero no es la mejor persona. Con eso me estás diciendo todo. Solo espero que no te equivoques o te arrepientas. Claro que no, mamá. Estoy segura del amor que siento por Julián. Ten en cuenta que vas a dar un paso muy importante en tu vida. Lo sé. Estoy segura que el hombre de mi vida es Julián. Está bien. Lo que tú decidas, estoy para apoyarte. Lo he hecho. Lo he hecho. Hijos, quiero presentarles a Luz. Va a vivir con nosotros. No pretendo que la quieran. Pero sí que la respeten como mujer de su padre. Siéntate, por favor. Mucho gusto. Estoy para servirte lo que necesites. Muchas gracias. Yo no vengo aquí a tomar ningún lugar. Solo vengo a hacer feliz a tu padre. ¿Hacerlo feliz? ¿O a quedarte con su dinero? ¿Por qué digo? Por lo que veo, te lleva muchos años. ¿Qué estupideces estás diciendo? Si ese fuera el caso. Voy mi dinero, ¿no? Tu padre y yo no nos conocemos de ayer. Ya tenemos una relación de hace tiempo. Y si así fuera el hombre más pobre del mundo, yo estaría con él. Pues eso dices ahora. Pero ya el tiempo me dará la razón. No seas egoísta. Mi papá merece ser feliz. Ya ha sacrificado mucho por nosotros. Sí, ¿cómo no? Por eso se enredó con tu madre. No te voy a permitir que sigas hablando así. Si no estás conforme, ya sabes dónde está la salida. ¿Cómo se ve que te estorbo? Con esto es la segunda vez que me corres de tu casa. Pero bien, te voy a dar el gusto. Fuiste muy duro con él. Será mejor que se vaya. A ver si así se hace, hombre. No me voy a dejar chantajear y mucho menos solapar sus pendejadas. Entiendo, papá. Le han pasado muchas cosas últimamente. Cada quien es responsable de sus actos. Y si le han pasado cosas, es porque se lo merece. Lo que yo menos quiero es ocasionarte problemas. Será mejor que me regrese. Eso ya lo hemos hablado. Y así te vayas. No va a cambiar el comportamiento de Marco. Al contrario, le estaríamos dando gusto. Y así te vayas. ¿Qué te pasa, infección? ¿Qué haces, mamá? ¿Qué te pasa? Julián ¿Tomaste el dinero que tenía para la raya? Claro que no, papá Es que pensé que como sabías que iba a Uruapan Me imaginé que lo agarraste porque me iba a tardar No, no sé ni dónde lo tienes No voy a hacer lo que estoy pensando Pues no creo que Marco se atreva tanto, ¿eh? Si no fuiste tú, ¿quién más, mijo? Pues si quieres vamos a buscarlo Ahí debe estar jugando en el pueblo, en alguna cantina o algo Mejor ahora que llegue le pregunto Te conozco, papá Sé que te daría vergüenza encontrarlo ahí Pero si quieres yo voy Ya suficientes problemas tienen como para que aparte Te eche otro encima Señora, buenas tardes, ¿estará Brenda? Buenas tardes No, mijita, yo pensé que estaba contigo No, pues es que quedamos de vernos en la plaza Pero nunca llegó Por eso la vine a buscar Ha de estar con Julián Seguramente Bueno, pues si llega le dice que la pasé a buscar de favor Está bien Ok, que tenga buen día Hasta luego Buen día, hasta luego Buenas tardes, señora ¿Se encuentra Brenda? Hola, Julián Yo pensé que estaba contigo Acaba de venir su amiga Victoria Esto ya no me está gustando nada Si sabe algo, por favor avíseme ¿Qué pasa? No, nada No se preocupe Voy a ir a buscarla Y si yo sé algo, le aviso Permiso Ave María, purísima Que no le pase nada a mi hija Música ¡Gracias! ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Por qué me traes aquí? De mí ninguna vieja se va a burlar. Vas a ser mía la buena o la mala. Me voy a casar con Julián. Por favor, déjame ir. Te prometo que no le voy a decir nada. Mucho miedo le tengo a ese desgraciado. Eso es lo que quiero, que se entere. Por favor, déjame ir. No compliques más las cosas. Te voy a dejar ir, pero antes vas a ser mía. Suéltame, le voy a decir a Julián. Te lo suplico, no hagas cosas de las cuales te puedes arrepentir. No le hagas esto a tu hermano. Ese bastardo me arruinó la vida. Ahora tiene que pagar. Él no te ha hecho nada. ¿Te parece poco que por su culpa ya no tenga la atención de mi papá? A los dos los quiere por igual. Los dos son sus hijos. ¿Y por qué compartir el amor de mi padre? Si solamente es mío. Tú eras bueno, Marco. Te conozco desde niño. ¿Por qué cambiaste tanto? Yo no cambié. Ustedes me hicieron cambiar. Él nunca compitió contigo. Él te quiere. Son hermanos. Sí se ve como me quiere. Él sabía que tú me gustabas. Pero también sabía que te querías burlar de mí. ¿Y ustedes qué saben de mis sentimientos? Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Hola, Julián. Buenas tardes. ¿Qué dices? Oye, ¿no has visto a Marco? No lo visto en todo el día. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Lo que pasa es que Brenda no aparece. Estoy pensando lo peor. ¿Crees que Marco sea capaz de hacerle daño? Ese Marco es capaz de cualquier cosa. Piénsale. ¿No sabes dónde puede estar? Cuando se siente triste, va a desahogarse a la cabaña que está a la salida del pueblo. Muy bien. Deja darme una vuelta. Muy bien. Si yo lo veo, te aviso. Órale, gracias. Que estés bien. Hasta luego. Te voy a decir algo. Siempre me gustaste. Y soñaba con ser tuya. Pues sí. Ese gusto sí te lo voy a dar. ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marco! 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 Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Si no quieres que mate a Julián. Eres un desgraciado. ¡Nunca te voy a querer! Pues yo tampoco. Así que ya sabes. Ve, ábrele a tu amado. Brenda, mi amor. ¿Estás bien? Mejor que nunca. ¿O no, Brenda? Perdóname, Julián. Siempre he estado enamorada de Marco. Creí que eras diferente. Pero me equivoqué. Eres una cualquiera. No, hombre. No te lo tomes tan a pecho. Después de todo, ladrón que roba a ladrón. A ver si como te la robaste, le cumples como hombre, ¿eh? Sí, sí, sí. Te voy a jurar a Marla y respetarla por todos los días de mi vida. Vámonos, mi amor. Eso era lo que quería. Ver sufrir a ese desgraciado. ¡Qué injusto eres! Déjate de sermones y vámonos. ¿A dónde me vas a llevar? ¿Cómo que a dónde? ¿A tu casa? ¿A dónde más? ¿Vas a hablar con mis papás? Déjate de ridiculeces. Cada changua sumécate. Ahora que, si te gustó, lo podemos repetir cuantas veces quieras. Bien lo dijo Julián. Ya puedes regresarte con tu amorcito. Yo ya tuve lo que quería. Ya nos desgraciaste la vida. Te juro que si le haces algo a Julián, la que te va a matar soy yo. Uy, qué miedote. Ahora vámonos. O te regresas como puedas. Prefiero eso antes de estar un segundo más contigo. Señora, Brenda está bien. Está con Marco. Beto, ya apareció Brenda. Bendito sea Dios. No sé qué está pasando. Me marcó Julián. Que Brenda está con Marco. ¿Y qué tiene que estar haciendo con Marco? No sé, no voy a cometer una estupidez. ¿A qué te refieres? Nada. Solo estaba pensando en voz alta. Déjala que llegue y nos tiene que dar una muy buena explicación. Por favor. Todos. 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 Buenos días, mamacita. No me estés faltando al respeto, Marco. ¿Qué? ¿No te estoy faltando al respeto? Ahora eres mi mamá, ¿no? Pero como eres tan joven, pues, mamacita. Conmigo no te hagas el gracioso. Es mejor que guardes tu distancia. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo caer como caen todas las mujeres de tu clase? Mira, ya basta. A mí no me interesa lo que pienses. Soy una mujer decente y amo a tu padre. Bueno, pues, si el viejo no te da batalla, ya sabes dónde encontrarme. Pobre imbécil. ¡Gracias! Pobre imbécil. ¿Pobre imbécil? ¿Qué pasó, mijo? No te he visto en todo el día Tengo mucho trabajo Tú tienes algo Tenme confianza, por favor, dímelo ¿Qué te pasa? Ya no quiero vivir en tu casa Mira, amigo Si el problema es luz La regreso a Europa en el asunto arreglado No, nada de eso Yo jamás me opondría a tu felicidad Bueno, pues entonces ¿Qué tienes? Ya no me voy a casar con Brenda Se decidió por Marco Y yo ya no quiero estar aquí Me quiero ir a un lugar donde nadie me conozca Está bien, hijo Lo que tú decidas está bien Te dije que para qué aceleraba las cosas Es verdad Estabas muy segura de tu amor por Julián Pues sí, pero ya lo pensé mejor Y siempre he estado enamorada de Marco ¿Y ahora qué va a pasar después de lo que hiciste? ¿Te vas a casar con Marco? Pues sí, pero vamos a dejar pasar un tiempo Un tiempo, madre Voy a hablar con mi compadre Y se casan de inmediato Todo me esperaba de ti Menos lo que acabas de hacer ¿Ya te fueron con el chismecito? Además de ladrón Te metiste con la mujer que iba a ser esposa de tu hermano Oh, es eso ¿Hay más? Mira, Brenda siempre ha estado enamorada de mí Lo de Julián solamente fue para darme picones Bien, pues entonces ahorita mismo Te voy a llevar al registro civil Y te casas con ella ¿Qué tal, Aburio? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Pues aquí con la sorpresa Que se me case a mi hijo Marco Después de la ceremonia Vamos a hacer un pequeño brindis en la casa Y me gustaría mucho que nos acompañaras Híjole, Aburio Me encantaría, pues allí, apoyarte Pero déjame ver Déjame ver, este Andamos bien ocupados con esto de la fiesta Ya ves que aquí en Acuizio Pues celebramos Cada 5 de diciembre La fiesta del canje de prisioneros Aquí a manos de nuestro general Vicente Rivapalacio Que fue, pues de alguna manera Este, pues trató, ¿no? De que, pues salvar vidas Tanto de los franceses De los belgas Como de los mexicanos Y pues la verdad Es un orgullo para nosotros Cada año festejar este evento Pero sin embargo Yo creo que por ahí vamos Y nos damos una vuelta ahí Para felicitar a tu hijo Y poder felicitar también ahí a tu familia Me va a dar mucho gusto Atenderte en la casa Y por otro lado Ya sabes lo que necesites Lo que ocupes para las fiestas Sabes que cuentas con mi apoyo Muy bien, Aburio Pues muchísimas gracias Ahí estamos Gracias, Miguel Ángel Hasta luego Hasta luego, gracias Estás muy bien Antes de ti no había nada Solo tristeza en mi mirada Había un vacío Te has convertido en mi corazón Ninguna ilusión Ninguna ilusión Con esa ternura Con esa ternura Haces que me olvide De mis sufrimientos Recupere la fe Que ya había puesto En amores inciertos Amores inciertos Llegaste tú Cambiaste mi vida Yo nunca pensé Que lograría hacerlo Con los años que tengo Sería muy difícil Empezar de cero Pero ha sido fácil cuando alguien te ofrece amor verdadero. Hijo, quiero desearles la mejor felicidad del mundo. Compadre, con esta unión, ahora sí nuestras familias van a estar juntas para siempre. Así es, compadre, y esperemos que tengamos muchos nietos. Enhorabuena, hermano. Te llevaste a la mujer más hermosa del pueblo. Eso lo sé, Juliano. Espero que la hagas muy feliz. De eso no tengas la menor duda. Si gustan, pueden vivir en mi casa. De ninguna manera, compadre. Los muchachos van a vivir en mi casa. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos a la mesa? La comida está servida. El primero que llegue, le da el beso a Brenda. Si. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bien, yo ya te cumplí. ¿Te quedas en tu casa? ¿De qué hablas? ¿A dónde vas? A mí me casaron a huevo. Así que ni creas que me voy a quedar toda la vida amarrado a ti. Yo voy a continuar con mi vida normal. Yo pensé que ibas a cambiar. Ah, ya piensas. Estás muy equivocada si crees que me voy a quedar contigo. Y si no te gusta, pues ya te estás largando. Yo voy a festejar mi boda con mis amigas. Ahí te ves. Espero que te guste el helado, Brenda. Sí, muchas gracias, Marco. Te me haces muy bonita, Brenda. Hola, Julián. Perdón si te causé algún daño. ¿Daño? Eras mi vida, Brenda. Tenía muchísimos planes contigo. Yo también, pero... Pero nada. No te preocupes. Ya pronto me voy a ir de aquí. Para que seas feliz con Marco. Ya no les voy a estorbar más. No entiendes, Julián. No lo entiendo. Ni lo entenderé. No tengo nada que hablar contigo. Lo hice por ti. Marco me amenazó que te mataría si no me iba con él. ¿Qué? Desgraciado. Pero me va a escuchar. No compliques más las cosas, Julián. Te lo ruego. Entonces, ¿lo quieres? Claro que no. Tú eres mi vida. Pues entonces vámonos. Todavía podemos ser felices tú y yo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso de que te quieres llevar a mi vieja, cabrón? Es lo mejor para todos. Ya te saliste con la tuya. Ahora déjanos ser felices. Sobre mi cadáver. Yo no voy a hacerle hazme reír de todo el pueblo. Eso es lo único que te interesa. Perdona y perdónate para que seas feliz. Te voy a enseñar a respetar a las mujeres casadas, cabrón. De mí nadie se burla. ¡Tonto, narco! Nunca debiste haber nacido. Mi amor, ¿estás bien? Ayúdame. ¿Qué hiciste, Agurio? Solo espero que Dios me perdone. ¡Ayúdame. ¡Ayúdame! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.